Muy bien, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno, me da gusto que estemos por acá en Toluca, haciendo este estudio de las enseñanzas tan importantes que vale la pena siempre estar recordando nuestra vida. En este caso vamos a trabajar con el estudio de la enseñanza del señor Gautama Buda de un texto que se denomina El Camino del Medio, que es este que está aquí, ¿verdad? Es prácticamente nuevo, está con todas las enseñanzas del señor Gautama y justamente, bueno, vamos a arrancar con toda esta sesión de estudio para que ustedes puedan tener un vistazo inicial para que puedan irlo comprendiendo por qué son importantes las enseñanzas del señor Gautama Buda, de qué se tratan, qué es importante observar, atender respecto a ellas y bueno, que podamos practicar bastante, sobre todo pues ejercicios y demás que conllevan pues esta enseñanza. Entonces, justamente el señor Gautama inicia su enseñanza con un saludo para los estudiantes de estas enseñanzas. Entonces, dice el señor Gautama, Oh amadas flores de loto que descansan en el pecho del eterno Dios, me inclino ante la fragancia de sus pétalos abiertos en agradecimiento por la oportunidad que me han ofrecido de brindarles mi amor. O sea, digamoslo así, para el maestro somos pequeñas flores de loto, somos flores que están abriéndose, justamente pues es una metáfora tan interesante la flor de loto que es la posibilidad de que algo florezca en un pantano, en una agua putrefacta, no es porque aquí esté putrefacto del mundo ni nada, pero bueno, la metáfora sirve, ¿verdad?, para entender cómo en un mundo pues donde puede existir cosas, que de pronto se observan apariencias y demás, puede existir un poder espiritual, un ser interior, y esa es justamente una flor de loto. De hecho hay un patrón electrónico justamente que es la flor de loto. Aquí hay uno chiquito. ¿Qué es esto, verdad? Es chiquitito, chiquitito, pero es la flor de loto del señor Gautama, prácticamente en ese reconocimiento, ¿verdad?, que se tiene. Entonces, bueno, la flor de loto representa el ser interior de cada uno de nosotros, nuestra naturaleza y los maestros nos ven siempre bonitos. Los maestros no te ven feo, lagañudo, ojeroso, chancludo. Los maestros te ven cuando, te ven en tu potencial de cosas bonitas que tienen. Por supuesto, arréglate, bañate, perfumate, ya es todo lo posible, ¿verdad?, para que eso se manifieste, porque de nada sirve ser una semilla de bien y quedarte semilla todo el tiempo. Uno tiene que hacer lo posible por perfeccionar todo esto. Entonces, dice el maestro, ustedes han expresado ser amantes de la vida. Pues, justamente, ¿verdad?, que interesante poder estudiar esto. Y de alguna u otra forma, si estudiamos esto, es por una cualidad o por alguna cuestión de sensibilidad que algunas personas todavía no desarrollan. Y esa es justamente la posibilidad de amar la vida o de, por lo menos, estar dispuesto a amarla, si no lo hemos logrado aún. Y entonces, vean cómo se expresa el señor Gautama, porque el objetivo de estudiar los maestros, sus vidas, sus enseñanzas, es ver cómo ellos disponen de esto, cómo ellos viven, cómo ellos se mueven, cómo ellos se expresan. Y entonces comienza diciendo, ¿cuán feliz estoy por encontrar tantos seres que han demostrado amor por la vida? Sigue diciendo, estoy agradecido por la oportunidad de hablarles con estas enseñanzas. Y estoy realmente agradecido al saber que están muy poco teñidos por los conceptos humanos. Bueno, pues sí, imagínate, mira, para una charla que dice, es fin una para el alma, uno tiene que estar medio, este, sin tanto rollo mental, ¿verdad?, para poder checar una charla de camino del medio, del yo soy, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad estas enseñanzas son sencillas, son de aplicación fácil, son prácticas, son útiles, y la mayoría de las personas que están enrolladas no pueden ver esas facilidades, pues, que existen en esos conocimientos, y entonces ahí está. Pero entonces esto es para que nosotros nos expresemos así también. Cuando veas, qué sé yo, alguien, tu tío, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, que está siendo positivo, le puedes decir, ¡ay, cuán feliz estoy de que estés positivo! Me da mucho gusto que estés positivo, estoy muy agradecido, dice el maestro, estoy realmente agradecido, o sea, vivir con esos sentimientos todo el tiempo. Por eso los maestros son los maestros, o por eso se llega a la maestría. El otro día estaba estudiando acerca de las profesiones, cosas del estilo, y entonces fui a un cine, y ya era tarde, y entonces, antes de que llegara, aquí está el mostrador, y antes de que llegara el paso, ¡está cerrado! Me dijeron, ya, cerramos, ya, así como, váyase, como fuchi, guácala. Me dijeron, ¿verdad? Y entonces, este, me dijeron, pues voy a otro puestecito. Y dijo, no, ya, es que ya, este, cerramos a las 10, etc., usted disculpe, etc., bueno, qué diferencia, ¿no? Y luego, pasé a la sala, y había una señorita ahí, muy amable, y decía, ay, qué, bueno, si me hace favor de esperar 10 minutos en los que limpian la sala, se lo agradeceré mucho, aquí hay unos sillones donde usted puede estar, donde puede llevar tiempo, puede tomar tiempo, etc., etc. Y entonces a la señorita le dije, vas a llegar muy pronto a ser gerente, vas a ser jefa muy rápido. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un empleado? Sí, la sensibilidad humana, uno cree que debe tener grandes conocimientos, grandes cosas, grandes situaciones, pero en realidad lo que distingue a un empleado común de un gerente, de un ser superior, es la capacidad de trato humano. Y eso es en lo que más nosotros debemos de trabajar interiormente. ¿Tienes verdad? No, bueno, más necesidad lo que es el servicio, ¿no? O sea, que es el... Le llaman servicio, exactamente, es esta calidad humana, calidad... Sí, podría decirse un abuso, pero en realidad cada quien llega hasta donde puede. Y entonces ahí está el punto. Obviamente los jefes, los gerentes, las personas que logran algo, tienen eso y no es casualidad, por supuesto, que el señor Gautama se exprese así cuando él es el señor del mundo. O sea, es el jefe de jefes de todo el mundo. Todo le rinde a ese maestro, se le inclina, pues. Ustedes cuando lean su libro prácticamente van a vivir enamorados de todo ese cariño, toda esa humildad, toda esa sencillez. Siendo quien es, él de pronto dice, ¿saben qué? Humildemente les recomiendo que hagan esto. Ustedes deciden, pero ustedes saben qué pueden hacer o cómo llevarlo, etc. Entonces, hay que ver eso. Acabo de ver una película que les recomiendo que se llama Yesterday, que es la hipótesis, ¿qué pasaría si no existieran los virus o si no hubieran existido? Entonces, llegan a la... ¿Cómo sería el mundo si no existieran los virus? Entonces, está muy interesante. Pero sucede que el personaje principal es un empleado de tienda. Un shop floor assistant. Yo era un empleado de tienda. Y me... ¿cómo se dice? Me proyecté, ¿verdad? Me proyecté. Ya saben, de los empleados de tienda, ¿qué hacen? Dan informes. ¿Dónde queda el huevo? Ah, síganme, pues síganme. Ahí está. Se cayó el yogurta una señora. Voy por el mop. Hay que poner el producto y que se vea bonito, pero tienes que hacerlo rápido, etc. Entonces, yo cuando trabajaba ahí, pues sí trabajaba con personas que procedían de Pakistán, de Afganistán, de Polonia, de Brasil y todo eso. Y era una experiencia bonita tenerlos gritándote así. ¡Roman! ¡Clin! ¡Roman! Esto es lo otro aquí, ¿verdad? Ellos son muy... Y ya, muy... No gritones, sino como que con mucho... También como en Chile, pues, como nosotros. ¡Roman! ¡Roman, pues! Este... ¡Azul! ¡Chiludos, verdad! No importa decirlo de algún modo. Me entendieron. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, el empleado, le cae re mal a su jefe. Y el empleado, pues, está trabajando ahí, está poniendo productos, está haciendo todo eso. Entonces, le cae re mal al jefe, le cae re mal al jefe. Pero este amigo, pues, trata bien a la gente. Entonces, dice... El jefe le llega con este amigo y le dice, me cae re mal. Si fuera por mí, ya te hubiera despedido. Pero le caes muy bien a la gente, así que ayúdame a vender este producto. Por eso sigues aquí. Y lo mantiene en la tienda porque a la gente le cae bien y la gente va a la tienda porque a lo mejor lo ve o tiene esa situación y demás. Entonces, es nada más para ejemplificar estos asuntos que si no tenemos todavía ese florecimiento de esa cualidad, de cariño, de afecto, de aprecio, de tratar todo bien, de sonreírle a la gente, etc. Lo intentemos, ¿verdad? Transformemos por lo menos esa cuestión. Y eso es muy importante. Saludar a las personas, sonreír cuando vas ahí saliendo de tu calle, de tu casa, etc. Y finalmente eso vuelve al mundo mejor, por lo menos a tu mundo. Porque cuando tú le sonrías a alguien, automáticamente pues viene un efecto así. Uy, ¿viste loco qué? Pero no te puede responder negativamente eso. Entonces es como una protección que tienes contra eso. Y sobre todo en los tiempos en los que vivimos donde se entiende mucho, pues tú con tus audífonos, tú con tu celular, viendo tu película, en el metro, cada quien va en su show y todo eso. En los momentos donde se pueda, hay que interactuar y hay que conectarnos con eso. Por supuesto, va por ahí la jugada, ¿verdad? Ahora, el señor Gautama justamente tiene esta cualidad o este trabajito que es la enseñanza del camino del medio. ¿Cuál es ese camino del medio? ¿Me ayudan a leer? La palabra que nos permite caminar siempre en el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto todo el tiempo. Todo el tiempo caminar equilibradamente. Ni tanto que queme al tanto, ni tanto que no lo alumbre. Ni con mucha pasión, ni con mucho odio. Todo el tiempo actuando equilibradamente. El maestro Gautama dice que esto se ha malinterpretado en ocasiones en asuntos que tienen que ver con materia y espiritualidad. Pero el señor Gautama dice que no tiene que ver con equilibrar lo material con lo espiritual. Sino que tiene que ver con equilibrar nuestro propio camino de la vida, nuestro propio sendero. Y habla un poquito de cómo contrarrestar la resistencia que puede haber en nuestra vida interior. Él habla de que, por ejemplo, hay hábitos humanos que no nos ayudan o cualidades humanas que, qué sé yo, en lugar de ayudarnos nos dificultan. Entonces, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Censurar eso, cancelarlo, romper con eso, pelearse con eso. Y eso no funciona así, ¿verdad? Lo que resiste es persiste, dice el señor Gautama. Entonces, ¿cuál es la solución? El señor Gautama habla del servicio justamente a la vida, a los demás, que finalmente los demás son parte de la vida, para ayudar a equilibrar esa cuestión que podemos tener como que queremos contrarrestar. O sea, qué sé yo, a lo mejor, pues te notas que te deprimes en tu casa, en las mañanas cuando llueve. Bueno, pues la próxima vez o cuando, antes de que eso suceda, busca y ponte con tu libro, o vele a dar una charla de metafísica a un pacientito en un hospital. En fin, con un servicio tú puedes ir equilibrando eso, que sería distinto a decir, o a pelearse con esa cuestión, ¡ay, otra vez me estoy deprimiendo! ¡Sí, yo ya sé! Voy a las charlas de metafísica, luego mis decretos, ¿y por qué me estoy deprimiendo así? ¿Por qué se ríen? Dice el señor Gautama que no nos ayuda mucho ese papel de víctima, que no funciona para las cuestiones interiores, ¿verdad? Que sí, por supuesto, a veces las cuestiones parecen muy reales, dice el señor Gautama, todo es ilusión, y todo es ilusión. Pero dice que a veces nosotros nos ponemos, las cuestiones que creamos por el mal uso de la energía, o malas decisiones, etc., nos hacen parecer que esas ilusiones se vuelven muy reales. Y que es la razón por la cual a veces pues cabizbajeamos y demás, cuando en realidad pues este camino del medio es la fórmula exacta para vivir correctamente. Bueno, la historia del señor Gautama, ustedes ya la conocerán, la conocen, viene prácticamente en todos los libros del señor Gautama, especialmente está este texto que se llama Buda Dharma, que trae prácticamente nueve libros, y en todas las evidencias del señor Gautama, su vida, todas las aplicaciones de sus lugares, o sea, los países, etc., etc., que conllevan eso. Sucede que el señor Gautama procede de una cuna real, de una, de, Iván nació del rey, del reinado más poderoso en ese momento en India, estaba destinado a ser el mejor rey y representante de esa tierra. Sin embargo, también había una profecía que decía que si se dedicaba a lo espiritual, se iba a volver el señor del mundo, y si se dedicaba a ser rey, se iba a volver el rey del reino más vasto, más grande, más conquistador y más poderoso. Por supuesto, ahí está su padre, cuando le dieron ese presagio, él dijo, mi maíz, mi maíz, ¿verdad? Mi maíz, estamos en México, aquí dice el maíz, muy importante, mi maíz. Este, que se me van a dar en las cosas esas espirituales, y eso, esos de mariquitas, él se va a dedicar al reino, venía de una casta de guerreros, entonces, era muy fuerte su cuestión. Y entonces, le evita cualquier cosa que le pueda conectar con las personas, entonces, no dejaba que se acercaran gente enferma, gente vieja, gente, este, pobre, ni la muerte, ni conocer nada de la muerte, funerales, y todo eso, entonces, todos los que estaban a su alrededor, pues eran mujeres y hombres bellísimos, jóvenes, fuertes, atléticos. Y entonces, pues así vivió en su burbuja, bastante tiempo, más de 15 años, hasta que un día a uno de esos empleados se le salió el, se le aflojó el mastique, ¿verdad? Como decimos en México, se le salió y habló de más, y le, hoy, habló de alguna enfermedad que estaba pasando a algún miembro de su familia, una cuestión, dijo, ¿qué es eso? ya no había vuelta atrás, un día, se vistió, distinto, salió sin ser reconocido, y observó la muerte, observó que las personas sufrían, observó la enfermedad, observó la tristeza, observó lo peor del mundo, y descubrió que no todo era como él se lo habían planteado, y a partir de ese momento, él decidió dedicarse a conocer cómo salir de esos pesares, de ese sufrimiento y de esas cuestiones en la vida. Dice el señor Gautama, ¿no creen ustedes que fue una iniciación? O sea, poder ver el dolor, poder ver la maldad humana, poder ver el sufrimiento humano, dice el señor Gautama, en estas entrelíneas, que es una iniciación, cuando uno tiene posibilidad de ver que no todo es miel sobre hojuelas, aunque uno haya vivido así mucho tiempo de su existencia, sino que sí, existe el sufrimiento, hay seres humanos que la pasan muy mal, y demás, dice, tuve el privilegio de ver las condiciones que habían sido creadas por el mal uso de la vida, y esa fue la primer renuncia, renunció a su nombre, al trono y a la seguridad que significaba el poder temporal de mi padre, qué bonito lo dice, el poder temporal, en este caso el rey, bueno, pues ya lo tenía todo, qué chihuahua, para qué iba a renunciar, ya tenía su caldito de pollo ahí, todos los días, tenía techo, tenía novia, tenía cuchicuchi, tenía hijo, tenía todo cubierto, hay personas que buscan eso, ¿verdad? y dice, no, yo, un trabajo de gobierno, una plaza, donde, ya, ya con eso, ¿verdad? también estamos en un barrio para niños, pero ya, ya la hice, ya la armé, y entonces, justamente, esa seguridad, esa es la que renuncia el señor Gautama, por él, la posibilidad de conocer algo superior, él habla justamente de estas renuncias, y entonces, se fue a buscar todo ese proceso, ¿verdad? Encontró, por supuesto, la muerte, encontró los viejos, encontró la enfermedad, y encontró que había gente que se dedicaba a estudiar algo más, los renunciantes, y el primer camino que decir es seguir, es el de la renuncia, dice, que dejó a la mujer, con el molotito, allí esperándolo, y el señor Gautama, dice en el libro Camino del Medio, que todo lo que tú renuncias, en vías de Dios, de un camino superior, Dios te lo retribuye miles de veces. ¿Qué pasó después con su mujer y su hijo? Le comprendieron y se volvieron sus estudiantes. O sea, imagínense, él renunció a ellos, o a esa vida con ellos, y ellos después le buscan, justamente, porque descubren que es uno de los caminos para trabajar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó por varias prácticas, varias renuncias, que ya seguramente ustedes van a leer, que son muy interesantes de ver, y entonces encontró, o más bien, después de tanto, molerle, y molerle, y molerle, y buscarle, y aquí, y ahí, 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 y si llueve, y si te paga un mosquito, así no hagas nada, hasta que tus uñas crezcan, te salgan por el otro lado, así te vas a liberar del sufrimiento, por quitándole poder, no, no aceptándolo, no observándolo, y ahí, y había justamente ese tipo de renunciantes, eh, ya se imaginarán, en India, existen muchas prácticas, dejar de comer, dejar de hacer cosas, etcétera, pero él descubrió que el camino no iba por ahí, sino que el camino tenía que ser, un perfecto equilibrio, y un día, se enojó muchísimo, dijo, todas esas prácticas, todas esas promesas que me hacen, no sirven de nada, no ayudan de raíz, a solucionar el conflicto, y entonces, un día dijo, me voy a sentar en este árbol, y no me voy a mover de aquí, hasta que descubra la solución para esta problemática del hombre, y así lo hizo, se sentó, y empezó a meditar, empezó a concentrarse, empezó a observarse, empezó a hacer este proceso de meditación que se conoce como Vipassana, que está muy cerquita de aquí, por si tienen interés tomarlo en algún momento, y entonces, llegó un momento en que él empezó a acceder al cuerpo de la divinidad, o a las esferas de la divinidad, dice que primero tuvo que traspasar el reino psíquico astral que cubre la tierra que es de 3.000 metros de grosor, ¿a cuántos metros de altura estamos en Toluca? Todavía no la libramos, 3 kilómetros de nata humana, pensamientos discordantes, sentimientos desquiciantes, problemas, traumas, todo eso, 3 kilómetros de la capa. Y entonces, él tuvo que por medio de su meditación traspasar todo eso sin que lo jalara. Y ya te veo a ti meditando. Ay, ya voy a meditar. Ay, la vieja. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ya me anda de comer. No, pues ya comí. Ay, ya. Pero me faltó el café. No, creo que en verdad tengo ganas de ir al baño. Me aguanto. ¿Cómo cuánto me faltará? La nata humana. Ay, la vieja esa es la vecina y está limpiando ahí la ropa y ya la escuche en la cama. Qué chida la meditación. Bueno, pues dice el maestro que hay que ser perseverantes por encima de esas cuestiones. Y tienes que esmerarte para ese propósito. Algo que ayuda bastante a dirigir la atención son los decretos. Los decretos hacen que tú por medio del poder de tu verbo y tu sentimiento dirijas tu atención hacia un punto. ¿Me pasas el texto de decretos vero para hacer un decreto? Este de... Hay unos decretos que son generales, ¿verdad? Que conviene mucho podemos hacerlo para que nos ayude el decreto por supuesto del rayo violeta. Muy bien. gratitud, si les parece bien. Dice, yo decreto la victoria del Cristo cósmico en mi ser y mi mundo en este instante y para siempre que nunca dejaré de enviar eterna gratitud felicidad y bendiciones a todo lo que contacte y al mundo entero y usaré todo solamente para realizar el plan divino de los maestros ascendidos y su camino en todo lo que yo haga para siempre y que esto se manifieste físicamente. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Muy bien. Los decretos salimos justamente a activar esas cualidades. Y entonces, ¿qué pasó? El señor Gautama una vez pasada la paz de la tierra tuvo que más bien empezó a entrar en la divinidad rayo por rayo. El asunto es que cuando tú quieres ir a Dios comienza hacia afuera, hacia adentro. Y es que ese es un proceso que ocurre en ustedes cuando empiezan a estudiar Metafísica. Lo primero que uno contacta o lo primero que uno trabaja es la transmutación. Lo primero que uno empieza a trabajar incluso porque es de las primeras charlas incluso es la llama violeta. La transmutación se te empiezan a quitar las natas, las situaciones, los karmas pesados, las cosas que pueden estar ahí en el primer grado y empiezan a transmutar y dicen perdona a este canijo, perdona esto, perdona lo otro y empiezas a trabajarlo y empiezas como que a florecer dentro de ti como ese sentimiento un poquito de mayor libertad, de mayor posibilidad de ver las cosas, de estudio, te sientes un poquito más fresco, ¿verdad? Y dices, bueno, me siento aligerado, algo pasó. Lo siguiente que pasa es que entras a la banda o rubí se te empiezan a precipitar los billullos, te empiezas a solucionar las situaciones económicas, financieras, etcétera, etcétera, por medio de tu decreto, que hay decretos de prosperidad acá, este, que hay que hacer todos los días, ¿cuántos días al año ocupan dinero? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué no decretan día de dinero? Hay que decretarlo todos los días. Y eso empieza a verse, o sea, es de las primeras manifestaciones que empieza a verse en la economía, en las cuestiones. Y, digamoslo así, en las, pues sí, básicas, instrumentales, y luego, pues en cuestiones más, que tienen que irse acompañando siempre con la comprensión. Si no comprendemos algo, no podemos manifestarlo. ¿Vamos? Entonces, muy interesante. Después, la salud. ¿Qué empieza a pasar? Tu piel. Empieza a ver lubricada. Sin que te eches cremita, ni el suero del pibre, ni nada. Empiezas a ver brillosito, agarras buen colorcito, se empieza a manifestar como, lo primero es la piel, es muy evidente en la piel donde se manifiesta la transformación, pero tu salud empieza a equilibrarse, incluso, puede, puede ir, sucederá en que se exprese alguna purificación, este, justamente para que se limpie el organismo de lo que traía ahí, ¿verdad? Puede estar ahí. lo siguiente, la belleza, es lo que empieza a producirse, va de la mano con el positivismo, este, empieza a, empiezas a verte mejor, a sentirte mejor, empieza todo a elevarse, naturalmente, en el rayo blanco. Pero el asunto es que esto, así como va por fases, cada quien puede decidir quedarse con una fase, no, yo ya recibí el monito porque venía metafísica, ya, ahí se ve con su metafísica hecha, pues, ya no pasan a la siguiente banda, hay unos que ya, en el, en el verde, no, ya, ya me curé, ya, ya fue lo que venía y se quedan ahí. Y entonces, a, el señor Gautama lo que fue sucediendo fue que a medida que avanzaba decía, algo en su mente le decía, aún hay más, continúa, y él seguía, a pesar de que le estuviera pasando muy bien en el reino de la prosperidad, en la banda de Dios de la prosperidad, imagínense, diciendo, aún hay más y pasaba la siguiente, después la blanca, después la rosa, imagínense, el amor, ¿quién no desea el amor? Miren, yo acabo de descubrir que es más gente de lo que yo pensaba, yo no imaginaba, yo no sabía, que tanta gente pedía, como prosperidad, nachitas, o boobies, no me acaban de revelar los maestros, en serio, ¿por qué se ríen? hay gente que pide, no digo gente, mujeres, bueno, también hombres, que piden, que su pareja tenga buenas nachitas, o que les venga alguien con buenas nachitas, y los hombres, pues dice, con buena boobie también, ¿verdad? eso es provisión, el rayo rosa, entonces hay gente que llega a los estudios justamente en una cuestión amorosa difícil, y por medio de la enseñanza encuentra su empate, con quien empatarse, y dice, ¿sabe qué? yo de aquí estoy, me quedo en el reino rosado, me quedo en el reino rosita, y se quedan ahí, todo esto es como decirlo así, justo, para cada quien, ¿me entienden? no es condenatorio que alguien se quede, ahí en el amor, y ya, eso, digamoslo así, es como un, un descanso, porque en algún momento, después, ya para 10 años que llevo dando charlas, nos ves como que regresan a los 3, cuando es por amor o algo así, ¿no? y dice, no, ya me divorcio, pero ya estoy listo para el que viene, a la próxima, y luego viene el reino dorado de la sabiduría, y es como cuando le empiezas a agarrar el saborcito ahí, al estudio metafísico, consistente, donde ves, yo quiero seguirme, yo quiero aprender, yo quiero, y eso, en verdad es que donde ves, los 58 cursos de Rubén Seleño, los 580 libros, yo quiero tenerlos todos, yo quiero aprender todo, yo quiero escuchar todo el tiempo, yo quiero escuchar todos los audios, yo quiero, denme más, denme más, denme más algo, y por supuesto, debe de ir con una comprensión saludable, una práctica, y ahí va, de muy de la mano de servicio, el servicio va de la mano con ese ejercicio de meditación, práctica y demás, ok, y ahí es donde también se mantiene bastante tiempo el asunto, porque después viene el primer rago, el de la fuerza, el del poder, que dice el señor de octava, no se puede aguantar por cualquiera, dice que ahí está Hércules, que ahí está todos los fortísimos del universo, y que hay gente que también le gusta quedarse ahí, pero entonces si se dan cuenta todo ese proceso de los siete rayos de adentro hacia afuera hacia adentro es justamente el último objetivo es la fortaleza, fortalecernos, una práctica interior debe de fortalecerte, debe de hacerte por supuesto que puedas manifestar todas esas virtudes con la fortaleza como objetivo, y luego justamente en el centro al pasar esas siete esferas de conciencia divina se logra contactar al corazón de Dios de acuerdo con el señor Gautama. Dice el arcángel, perdón, dice el señor Gautama que los que le ayudaron fueron el arcángel Rafael, la pala satenea, Hércules no dice que le ayudó mucho pero pero que se lo tomó en la esfera azul ¿verdad? Pero justamente son los seres que ayudan a la concentración a la consagración dice, gracias a la radiación de la, leamos juntos si les parece, gracias a la radiación del amado arcángel Rafael fui sostenido en mi búsqueda de la verdad, gracias a la dirección amorosa de la diosa de la verdad continué a través de las siete esteras de la conciencia perfeccionada finalmente alcancé el corazón de Dios mismo entonces ya saben Rafael ¿para qué es bueno? Para la radiación de la radiación de la verdad para que nos dé el rumbo nos dirige el rumbo exactamente y llegar al corazón de Dios ahí vi y supe dice el maestro por mí mismo la verdad eterna de que Dios es bondad que su deseo para toda su creación es bueno supe entonces que todas esas apariencias de desolación e imperfección que se manifestaban sobre la tierra y sus evoluciones no eran la voluntad de Dios ni estaban de acuerdo con su plan divino ¿de qué se fue a enterar ahí? Exactamente que eso no es de Dios eso no lo mandó Dios no lo corresponde y no hay que aceptarlo y entonces disfruté del sentimiento de unidad con mi creador tal como harán un día cuando hayan terminado su sendero y se vuelvan uno para siempre con la propia presencia electrónica yo soy no se le queden viendo a ese decreto que hizo el señor Gautamari tal como harán un día no debe decir yo soy aceptando yo si quiero es como decir amén pues que así sea no se le queden viendo porque el camino pero uno tiene que tener ese deseo esa determinación ¿me entiendes? porque el camino interior no es un ay no ya estoy en el camino interior no ya ya me lo hago ya de un día para otro no espérate eso tiene que ser determinación ¿verdad? tienes que tener el deseo en tu corazón de ir al corazón de Dios al final uno se da cuenta de que no hay un gozo genuino ni permanente más que hacer la voluntad de Dios cuando estuvo ahí por supuesto encontró el nirvana en el centro del corazón de Dios vivir en la eternidad y entonces descubrió que tenía que hacer la renuncia o decidió renunciar a eso para regresar y poder ayudar y cumplir con eso que él se propuso en algún momento entonces pues ya se imaginarán yo se los dije ¿qué es lo que pasa cuando renuncias a algo? Dios te lo regresa millonificado ¿y a qué renunció el señor Gautama? no ahí al corazón de Dios imagínense renunció a vivir en el corazón de Dios para regresarse para acá entonces ¿qué puede venir? imagínense a través de Dios ¿tenías duda? el corazón de Dios es decir que él él se contacta con su Cristo exactamente para nuestro mundo el corazón de Dios es el Dios y Vesta entonces es contactar el corazón de Dios y Vesta del Sol el Sol es el Padre Espiritual de todos los que estamos acá que tiene cuerpo físico entonces es muy evidente ¿verdad? que hay una relación ahí curiosísima porque es muy misterioso que el Sol no solo porque lo hemos visto toda nuestra vida pero eso una bola de fuego que anda ahí rondando ¿verdad? o nosotros íbamos alrededor de él y dice no espérense tantito si eso no es metafísico si eso no es algo misterioso yo no sé que pueda ser misterioso para ustedes entonces ese es el cuerpo físico de el centro espiritual de nuestra vida ¿vale? así como nosotros tenemos cuerpo físico es su manifestación física dice el Señor Gautama que nosotros antes de entrar acá hicimos una promesa ya nos acordamos ¿verdad? de cuánto tiempo pero esa era la promesa dice santificaré el círculo de mi vida a través del amor ¿qué es santificar? purificar volver bello volver positivo volver feliz hacerlo todo en cualidades superiores ¿verdad? el círculo de mi vida ¿cuál es ese círculo de tu vida? todo tu sistema todo lo que tú consideras tu mundo y a través del amor trabajando trabajando el amor muy bien él habla de que esta liberación total o el nirvan es posible para todos pero tiene sus pasos ¿verdad? y él dice primero ustedes tienen la llama violeta consumidora que es de gran ayuda en esta redención para lograr su eficacia dice número uno pongan en orden su propia casa perdonen y equilibren sus energías antes de usarla o sea es el primer requisito trabajar con esa llama violeta si les parece aquí vamos a hacer un decreto de llama violeta que está por acá estos decretos son muy dinámicos la verdad me gustan muchísimo dice poder de la luz poderosa presencia transmuta 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 en obediencia a tu divina ley en obediencia a tu divina ley conviérteme en un imán conviérteme en un imán que atraiga todo lo bueno y perfecto que repela todo vicio que repela todo vicio que trate de entrar a mis cuerpos acepto este poder de amor divino que se manifiesta ya y que vive en mí para siempre yo soy la presencia de la mala llama violeta consumidora de puro amor divino que transmuta 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 a través del contorno de mi cuerpo mental emocional etérico y físico todo lo que no sea igual al yo soy gracias padre gracias padre muy bien entonces pongan en orden la propia casa ¿qué dice acá abacito? perdonen actuando ¿qué? a toda a toda la vida a toda la vida a todo el día cuando hablan de la casa es personal e incluso física también ¿no? sí o sea tu casa es como tu mundo tu sistema es donde tú moras recuerden que es en realidad pues sí nosotros moramos en nuestra mente en nuestra en nuestra conciencia entonces pero también por ahí sí no ustedes noten ustedes noten qué es lo que pasa cuando tú tienes tu casa limpia ordenadita ¿cómo te sientes en ella? y cuando pasan unos cuatro días sin limpieza ahí está como atorada la cosa como que es una como que no lo hagas ir a ningún lado y no es que el polvo así te da hasta el tope pero pero si hay como algo que no está fluyendo ahí entonces por supuesto la casa es el primer lugar donde nosotros tenemos esa correspondencia de donde vivimos entonces es importante siempre tomar eso en cuenta ¿verdad? por supuesto las amas de casa imaginen la labor tan importante que conlleva esa suerte de purificación de amor de vida de cosas que dan para todas las personas que viven ahí entonces muy interesante entonces bueno el primer paso poner en orden la casa hablar nuestra vida perdonar no tener asuntillos ahí pendientes de odio de rencorcillo por nadie de estar reguardando algo de nada de eso número dos hay que emplear la llama violeta de manera alegre y vigorosa o sea feliz contenta agradecido con sonrisa y beso y beso sonrisa y beso ¿si? si pero no se me queden viendo paso uno sonrisa número dos sonrisa esto se llama face yoga se está poniendo de moda entonces tienes que estar feliz contenta alegre haciendo la llama violeta tienes que disfrutarte ese show tienes que meter el cuerpo emocional si tienes que estar contento y feliz y eso fíjense que no se logra el primer decreto se los tengo que confesar este libro es la la primera vez que está en México ya existía en una versión anterior y tienes que agarrarle el feeling correcto a los decretos y eso conlleva el tiempo perfecto o timing conlleva la 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 frase perfecta y conlleva el sentimiento correcto más o menos como lo hicimos ahora es las frases porque si lo leemos de corrido no sabe a nada se pierde el contenido y en cada frase necesita ser fulminante por ejemplo no es lo mismo yo soy revestido con el fuego sagrado de la victoria del gran sol central cuyo amor milagroso produce el universo exijo ser elevado a la perfección de mi amada una presencia yo soy y evoco su poder a la acción para perfeccionar este mundo y todo lo que contiene ahora mismo en este instante para siempre lo leímos de corrido pero no pasó nada ¿me entienden? no es lo mismo a decir yo soy revestido con el fuego sagrado de la victoria del gran sol central cuyo amor milagroso produce el universo exijo ser elevado a la perfección de mi amada presencia yo soy y evoco su poder a la acción para perfeccionar este mundo y todo lo que contiene ahora mismo en este instante y para siempre o sea tienen que ser frases cortitas y contundentes ¿quieren hacer alguno? sí vamos ahora dice yo soy yo soy la resurrección y la vida del inmortal fuego sagrado para la tierra del amor victorioso e invencible del fuego sagrado de la victoria del amor que gobierna todas las manifestaciones para siempre y te quedas tranquilito un ratito ya hiciste tu decreto dinámico fulminante como debe de ser y ya dejas que actúe cuando tú cedes es cuando el decreto aprieta cuando tú flojas Dios actúa pero tú primero debes de dirigir hacia donde va a ir eso va entonces estamos ay ya me pasé ya los hice que logran el nirvana así el tercer paso dice vamos a leer si tan solo pudiera perdonar la vida por medio del uso de esta llama podrían ser libres en menos de una hora la ley dice que aquello que decen deben dárselo primero a los demás por propia voluntad y entonces lo recibirá lo que queramos recibir ahí primero quedarlo entonces por supuesto el perdón la llama violeta la libertad etcétera todo va de la mano y que es lo que pasó pues si el señor Gautama entró a ese nirvana que está disponible también para para todos bajo este asunto por último vamos a ver esta cuestión tan importante y es algo que les va a dotar este texto cuando ustedes lo trabajen lo practiquen hay muchas prácticas que vienen ahí que conviene realizar y es que el señor Gautama tiene el poder de la paz es la radiación más grande y contundente que el señor Gautama tiene siempre entonces que sintamos paz es producto de esa cuestión y dice el señor Gautama intenten recordar y sostener la radiación del sentimiento de paz si buscan la paz y el consuelo del puro amor divino y no lo encuentran en los seres humanos puedo ofrecerles humildemente el sentimiento la sustancia y la energía de la paz que es mi regalo divino para el ser humano si uno ya se cansó de buscar en lo humano y no encontrar y no descansar y no encontrar la solución dice el maestro que podemos anclarnos en su paz y podemos invocarla trabajarla directamente muy bien el señor Gautama nos dice atraer, sostener y expandir los sentimientos de verdadera paz es mucho más importante que la obtención y el uso del dinero decía M. Fox ¿verdad? le ponía ese ejercicio a los estudiantes un millón de dólares en el puño derecho paz mental en la mano izquierda ¿cuál escoge? paz mental pues sí, ¿verdad? pero las dos de la catafixio de todos en eso es lo que es lo que es la paz mental ya que teniendo lo que es una paz mental genuina ya al rato ya no tendría un millón de dólares sino tendría más que eso más que ese millón de dólares el asunto es que sí por supuesto eso se puede diluir muy fácil de verdad prácticamente como decía el señor Gautama el poder temporal por supuesto pero la paz es un sentimiento una cuestión una energía que no tiene nada más o sea es el regalo completo y entonces ¿cómo se hace esto? lo hacemos por medio del santo aliento podemos empezar visualizando esa paz del señor Gautama Buda y entonces nosotros en cuatro pasos vamos a tomar aire por la nariz y retener retengan ese aire exhalen por la nariz y quédense sin aire inhalamos yo soy inspirando la radiación de paz del señor Gautama reteniendo yo soy absorbiendo la radiación de paz del señor Gautama Buda exhalando yo soy expandiendo la radiación de paz del señor Gautama Buda sin aire yo soy proyectando la radiación de paz del señor Gautama Buda inspirando yo soy inspirando la radiación de paz del señor Gautama Buda reteniendo yo soy absorbiendo la radiación de paz del señor Gautama Buda. Exhalando, yo estoy expandiendo la radiación de paz del señor Gautama Buda. Sin aire, yo estoy proyectando la radiación de paz del señor Gautama Buda. Gracias, Padre. Muy bien, y esa paz nos puede llevar a hacer este trabajito que corresponde. La paz viene cuando están dispuestos a renunciar a aquello que les es más querido en favor de que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué sé yo, verdad? El viaje en este puente. El viaje en este puente. Una piña colada. O sea, tiene que haber ese trabajito porque en realidad eso que de verdad queremos, más bien a lo que estamos apegados, que tengo que lograr esto y demás, nos quita la paz porque mientras no lo consigues, estás sufriendo. Entonces, por supuesto, esa fue la enseñanza del camino del medio del señor Gautama. Y el señor Gautama explica que dentro de nosotros existe ese poder de la llama en sustenta, que es el poder eterno de la paz y es una construcción o una cuestión que cada uno de nosotros tiene que trabajar, ¿verdad? Dice, el estado de perfecta paz es la llama en sustenta, es el centro de nuestra vida, el centro de su propio ser. Permanezcan allí solamente así estarán completos y en paz. Entonces, hay decretos de la llama en sustenta aquí, podemos hacerlo, si les parece bien. Dice, a través de la amada, poderosa, presencia yo soy, lo que yo soy, siempre presente, yo el mío, mi amor, mi bendición, a la llama en sustenta en mi corazón, y a mi amada, poderosa, presencia yo soy, tú eres mi autoridad gobernante, de todo en mi ser, y en mi mundo, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy, decreto que la llama en sustenta cósmica, de la victoria cósmica, de la invencible perfección delimitada, tiene en mi ser y en mi mundo, con tal realización, del plan divino, de los maestros ascendidos, que mantenga mi ser y en mi mundo, que mantenga mi ser y en mi mundo, tan lleno, de esa llama en sustenta, que nada discordante, pueda entrar, que desde ahí, unos instantes visualicen esa llama en sustenta, completamente envolviéndolos, que es su centro de perfecta paz, Gracias Padre, que así es. Gracias Padre. Y, justamente, ahí está. Para finalizar, dice, santificar todas las energías que había usado durante todas las encarnaciones y que puede ser liberada a través de las puertas de sus propios corazones. Vino a través de sus corazones, permitan que ahora a través de sus corazones, regresen al Gran Eterno. O sea, que nosotros hemos generado todo, todo lo que nos pasa, el mundo que creemos que vivimos, nuestra casa, nuestra conciencia, nuestras relaciones, nuestras cosas, y como salió de nosotros, tiene que regresar a nosotros. Pero dice el gran secreto aquí el Señor Gautama, regresenlo al corazón. Limpien y purifiquen por medio del corazón, y en este caso, de la llama insustenta que está ahí, para que esa renuncia, en realidad, sea una renuncia hacia adentro, o sea, consumiendo hacia el interior todo eso. Y es una cuestión para comenzar a trabajar en el camino del medio. Es apenas el inicio. ¿Vale? ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Prácticamente, bueno, las enseñanzas del Señor Gautama se estudian en metafísica, y por eso ustedes van a encontrar la rueda del Dharma, que es la rueda de ocho rayos que se encuentra en la trisignia, en la parte de hasta atrás, ¿verdad?, que es justamente una rueda de guerreros. No es una rueda de cualquiera, es una rueda de un carruaje de guerra, como debe de ser en nuestra vida. Me gustaría que fueran guerreros, y de hecho, esta enseñanza es para que ustedes, digamos así, se forjen como guerreros, pero guerreros, por supuesto, de paz. Guerreros amorosos, guerreros amables, no que anden guerreando ahí con el mundo, sino que estén fortalecidos. Para eso es justamente que estamos aquí.